¿Qué es lo que hemos aprobado? Y bueno, introducimos también pautas de equidad, imagínese usted que por ejemplo hasta el día de hoy una empresa que en Río Negro no fabrica nada, tenía el mismo beneficio que una empresa que fabrica cosas efectivamente sobre el suelo provincial generando empleo para los rionegrinos. Por ejemplo, Loma Negra era una empresa que estaba beneficiada con esta alícuota especial, cosa que ya hemos hecho desaparecer justamente para introducir una pauta de equidad y favorecer efectivamente a aquel empresario, aquella empresa que se instala en nuestra provincia, genera empleo para los rionegrinos y a esa empresa sí darle beneficios impositivos como contrapartida por el beneficio que trae para la provincia estar instalada acá, generar empleo acá. Así que bueno, estamos muy conformes por esta ley que hemos aprobado, va a significar un ingreso de unos 230 millones de pesos anuales que va obviamente a mejorar la ecuación de los ingresos que tiene la provincia. En una situación de mejoramiento de nuestra administración provincial, yo he informado hoy a la Cámara que si comparamos el trimestre 2011 con el trimestre 2012, el primer trimestre de ambos años, observamos que los ingresos han crecido un 28%, en tanto que los gastos un 22%. Esta ecuación sana, positiva, que es la que debe sostener la provincia, es un dato importante, es una buena noticia porque esto significa que la conducción económica que hoy tiene la provincia ha cambiado, tiene una administración mucho más celosa de los recursos provinciales y esto implica también mejorar los ingresos y eso es lo que ha hecho hoy la legislatura al aprobar esta ley.